La reglamentación del aborto corresponde al Congreso de la República. Así lo manifestaron varios de sus integrantes frente al borrador de resolución sobre el tema expedido por el Ministerio de Salud. Diferentes redacciones han generado el proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Salud, a través del cual se busca reglamentar el aborto en los tres casos definidos por la Corte Constitucional. El aborto no es un derecho fundamental. La interrupción voluntaria del embarazo como concepto ni siquiera existe, ni siquiera es constitucional. En el mismo sentido se pronunciaron miembros de la sociedad civil que trabajan en la defensa de la vida. Debería ser el Congreso quien realmente legisle sobre todo temas sensibles y fundamentales para una sociedad como son la vida, la familia y la libertad de conciencia. Otros sectores ven la necesidad de que existan directrices frente al aborto, como lo estipula la Corte Constitucional. No puede reglamentar en contra de lo que ya determinó la Corte Constitucional, por lo tanto lo que nosotros y yo espero es que cumpla, cumpla las determinaciones que ha puesto la Corte, en tanto que hasta este momento no hay una ley, pero sí tiene que ejecutarse una política pública y el responsable es el Ministerio de Salud. De igual manera, defensores del derecho a abortar calificaron de positiva la resolución. Celebramos el hecho de que el Ministerio haya respetado todas esas subreglas que la Corte Constitucional ya ha establecido en una jurisprudencia muy específica y muy reiterada durante todos estos 13 años, por lo tanto de manera general nos parece que es una forma adecuada de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado colombiano frente a la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ante las diferentes posturas y inquietudes frente a este tema, el Ministerio de Salud solicitó un plazo para estudiar la resolución y hacer las modificaciones necesarias, tiempo que extendió la Corte Constitucional en cuatro meses más.